Aquí a Nambo. Si buscas al guardián de Cleabor, aquí lo tienes. Soy Nambo, del clan Perla. ¡Ja! En realidad no has venido por mí, sino por el Cleabor, ¿verdad? Lo llevas escrito en la frente. Pues muchas gracias, amigo. Lo llevas escrito en la frente, pues si tú lo dices... Y no te culpo, ¿eh? Que conste. Cleabor siempre ha sido formidable, pero es que últimamente lo es más aún si cabe. ¡Ojito! Está fuera de control y este le alaba, ¿eh? Como un pirao que quiere que acaben con su clan. Ahí está. Sé que te mueres de ganas de verlo en persona, pero me temo que no podrá ser. Se ha vuelto mucho más fuerte, pero también muy peligroso. ¡Pericoloso! Quiero seguir mi teoría. Creo que ese rayo que cayó la otra noche contenía un gran poder sino que Cleabor absorbió. Te lo ruego. Vale, pues vamos allá. Oh, tan importante es para ti ver a Cleabor, tu entusiasmo resulta conmovedor. Aquí me explicarán lo de las bolsitas, quiero entender. En fin, ni que el entusiasmo te fuera a ayudar. No sabes la vara que me ha dado doña Nácara, porque es Nácara, me ha repetido una y otra vez que ni se me ocurra dejar a nadie que se acerque a Cleabor. Bueno, da media vuelta o sufre la ira del gran Nambo y su inseparable compañero Gumi. ¡Hombre! ¡Hombre, hombre, Gumi! ¿No te das cuenta de que lo estoy haciendo por tu bien? Hay que estar muy ciego para no verlo. Pues nada, tú lo has querido. Tendré que echarte de aquí por las malas. Enséñale lo que es bueno, Gumi. Anda, que aún encima combate contra este. Menos mal que he curado. No sé... Oh, he sacado de Starler. A ver qué nivel tiene a Gumi. 15. Bueno, de Locatis. Estilo rápido. Vamos a hacer un estilo fuerte. Vale. Bomba ácida. No me lo puedo creer. No me envenenes. No, amigo. Y burbuja. Bueno. Me va a hacer, pero tampoco mucho. Una confusión normal y corriente yo creo que le puede llegar a matar. Efectivamente. Ya está, ya está, ya está. Está bien visto, Gumi, eh. Mola. Stanley sube nivel 19. A ver si en el 20 es cuando evoluciona. Ay, Nambo. No puede ser. Me da igual que hayas ganado. Sigo pensando que deberías darte por vencido y marcharte. Cleabor te dará una paliza de campeonato si te acercas a él. No entiendes lo peligroso que es. Antes siempre se relajaba y se ponía muy feliz cuando le ofrendaba sus dos comidas favoritas. Pero ahora no hay manera. Ni siquiera yo, que soy su guardián, puedo acercarme lo suficiente para darle de comer. ¿Qué esperas lograr tú si no eres más que un simple forastero? Eh, Nácará. Según la tradición, los antepasados de Cleabor y Wither protegieron a los humanos y Pokémon con el poder que los bendijo el Gran Sino. Es su amparo lo que ha permitido que mi clan siga viviendo en Isui, aún a día de hoy. Doña Nácará. ¿De qué sirve que se haya vuelto más fuerte que nunca si no supone más que una amenaza para todos? Si es cierto que lo alcanzó un rayo, tal vez todo esto sea obra de ese falso Sino al que venera el clan Diamante. Cleabor es un Pokémon demasiado importante para el clan Perla. Deberíamos ser nosotros quienes resolviésemos el problema, no un forastero. Pero debo aceptar la realidad, la prioridad ahora es calmarlo lo antes posible, sea como sea. Si sigue atacando a todo humano o Pokémon que se cruce en su camino, sufriremos represalias por parte del clan Diamante y el Equipo Galaxia. Tú, sí tú, el tipo raro que cayó del cielo. ¿Se te ocurre algo? Supongo que te ha enviado aquí el Equipo Galaxia, ¿no? Efectivamente, claro. ¿Quién si no me iba a enviar, amiguete? ¿Quién si no? Estupendo. Cuenta conmigo para averiguar cómo calmar la ira de Cleabor. Peina hasta el último rincón de Hisui, se hace falta. Mientras tanto, Nambu y yo iremos preparando su comida favorita, ¿de acuerdo? ¿Y me tengo que ir? No, el móvil Arceus está reaccionando, no me dejan. Gracias a un misterioso poder, ahora puedes desplazarte al instante a los campamentos base. Pero eso ya podía, ¿no? Pulse el botón X de la pantalla del móvil Arceus para desplazarte inmediatamente a los campamentos base. Pero eso ya lo he aprendido. ¿Regresa al campamento base para informar al profesor Lavender? No me van a dejar. Tengo que ir a 800 metros. Pues me voy a permitir el lujo de ir andando. ¿O qué? Por si encuentro algún... Algún Pokémoncito que me interese. A ver, son 800 metros de nada. Y si puedo ver algún Pokémon nuevo... Pues lo veo. Puedo coger algo de experiencia, pues lo cojo. Sí que es cierto que está un poquito lejos de más. No me voy a... Dispersar mucho. Voy a tratar de ir a... A tiro fijo. Nah, pero ya voy a cruzar. ¿Otra vez el Vibarrel, tío? Pues Vibarrel. Voy a por ti. Voy a por ti. ¿Saidak? ¿Saidak es un crack? Desde... Desde la serie, tío. ¡Saidak! Confusión. Y se confundía a sí mismo. Eso era la bomba. Colmillo, rayo y venga. ¡No! Ah, pero lo ataco yo otra vez. Vale. Vale, 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 vale. ¿Saidak es la bomba? ¿Polvo esfuerzo? No, no me entra más. No, tío. A ver, polvo esfuerzo. Que te gasto. Usar New Wood. Vamos a darle ataque especial. Mierda. Y el que queda aquí. ¿Qué? Y esto, pues lo vamos a coger y se lo doy a D-Wod. Y ya está. Contra los que sé que puedo luchar, pues mira. O sea, está un poquito lejos, ¿no? Igual no debería ir andando. ¿Qué Pokémon es este? Ah, son mierdas. Son mierdas de Starly. Es que me gustaría que me saliese Pichu. Tengo a Pikachu, pero no tengo a Pichu, tío. Es vergonzoso. Sobre todo. Esto que es un paras. No me apetece ahora enfrentarme a paras. ¿Por dónde subo, tío? ¿Qué hago? A ver, ¿por dónde? Va, este. Voy a dejarme. No tengo que ir a este, ¿no? Objetos perdidos de Avelina. Vale. Vamos a ir. ¿No puedes desplazarte a otro lugar? Ah, que me tienen en el punto de mira un Pokémon. A ver. Ir a la pradera. Ahí está. Pues nada. Vamos y volvemos. Vamos a descansar antes que nada. Y vamos a hablar con este. Hola, Milu. ¿Qué tal llevas en el asunto del Cleabor? Espero que no, pero... ¿Ha habido algún contratiempo? Ajá. Con que siempre se relaja cuando saborea sus comidas favoritas. Esa información nos va a ser de mucha utilidad, estoy seguro. Será mejor que vuelva a mi despacho para darle un par de vueltas al asunto. ¿Te importa acompañarme? No, fastidies, tío. Al siguiente. Al siguiente. Recompensa. Vale. Vale. Subiremos de rango cuando vayamos a junto a la señora. A ver qué me aclare, Milu. Uh, este que se aclare va a costar. Según lo que te han comentado Nakara y Nambo, miembros del clan Perla, sería posible calmar a Cleabor si se presentan sus dos alimentos predirectos. Tal vez la fragancia o algún otro elemento de ambos elementos al combinarse provoca en él un efecto calmante. El problema es que en su actual enajenación no permite que se acerque ni su propio guardián. Déjame un segundo a ver si se me ocurre algo. Pues lanzarle, lanzarle las bolsitas esas. Ya sabemos todos. Mira, mira qué Pikachu. Pero lo que haces viendo... ...a la librería. Tiene una pecera ahí dentro, no me había dado cuenta. ¡Oh! ¡Eureka! Tal vez no podamos... ...dársela al mano. pero sí arrojárselo. Basta con que lances esos alimentos que tanto le gustan a una distancia prudente haciendo ganas de tu infalible puntería. ¿Qué me dices, Milu? Gran idea. Es tan simple como fabricar una Pokéball, solo que utilizando sus dos comidas favoritas en vez de los materiales convencionales. Una esfera arrojadiza con efecto calmante, sí, creo que voy a bautizarla Bola Relax. No tendría más sentido llamarla Bola Bender, si es usted su inventor. Si la llamamos así, parece que sea mí al que vayamos a lanzar como si fuera una Pokéball. Por cierto, has dicho que el clan Perla se está encargando de reunir los alimentos en cuestión, ¿no es así? Efectivamente, efectivamente. Vuelve a la arena del Gran Álbol y cuéntale tu plan maestro al clan Perla, Milu. Si tu próximo destino es la arena del Gran Álbol, te recomiendo directamente a la base de la Loma. Vale, pues iré hasta allí. No puedo ir desde aquí, ¿no? Entiendo que no se puede... ¿Hay alguna misión más por aquí que tengan? A ver, ¿dónde era la misióncita que nos...? ¿Este? ¿Dónde estaba la misióncita que me habían mandado por aquí? Era arriba, ¿no? Aquí vi una señora que me mandó una misióncita. No. Eevee. Yo tengo un Eevee. Bah. Te están haciendo caminar un montón. Perdón. Pues sí, la verdad. Eh. Pero no pasa nada. A ver. A ver, aquí... Mira. Petición nueva. Petición nueva. Pues vamos a coger las peticiones un segundito. ¿Qué necesita, caballero? ¿Tú tienes pinta de queso de crear tus propios objetos? ¿Te encanta que sí? Pues tengo que pedirte una cosa. Eh... ¿Por qué no pones a prueba una receta que he ideado? La receta pluma de... ¿Pokemuñecas? Vale. Tres leños de madera. Eh... Son una pieza creada por un servidor. Algo me dice que... Lo que hay que meter... Para crear en una de espectaculares... Le quitaría lipo a cualquiera. Vale. Mmm... Crea una pokémuñeca y enseñarla. Oh, pero no tengo el zurrón aquí, tío. Vamos a crear... De esto, ¿no? Para los voladores, ¿eh? ¿Y este para? Para un pokémon distraído. Vale. ¡Ah, ah, ah! Siguiendo mi receta, enséñamela. Oh, oh, unas curvas suaves. Que pueden ser obra de cualquier... Que haya tallado madera con el mimo y el respeto que se merece. Wow, y esos colores tan atrevidos. Venga, arro. ¿Creías que no me había fijado en ese equilibrio... Exquisito equilibrio que he logrado con ella? Venga, loco. Eh... Gracias, dame mi dinero. Y hasta que... Hasta otro día. Hasta otro día. Ya está. Creo que ya lo he admirado lo suficiente. O sea, ¿se corta la música así de repente? No entiendo nada. ¿Qué tal, Dawel? Ya, tío. Es que... Entre que no he podido, no me ha apetecido, no tenía ganas y demás... Pues... Ya ves. Este Pokémon muñeca es creación tuya en cuerpo y arma. Tal. Sí, sí, sí. En The Guardian Tales. Claro que me acuerdo. Yo sigo... Y que me metí a tu clan y tú te fuiste. Y yo seguí. Y luego me cambié. Bueno, tu clan no. Tu gremio. A ver. Por aquí había otro. A ver. Es que... No es que no me apeteciese... Es que cambio de curro. No puedo en el mismo horario que lo hacía antes cuando hablaba contigo. Entonces es un poco complicado. ¿Cherrym? Florecer es una tontería. Y luego es que... No sé. Tampoco se me quedó un poquito. A ver. Un segundo. Muestra el afortunato de la dimisión de la agricultura. Vale. Sherrym. Ok. Y... ¿Cómo se veía en comiendas peticiones? Sí, ese. Tío. Es que nadie le daba... Aparte de unos pocos. Encontré uno serio y acabé ahí. Si le das caña podría decir que entres. Estoy en uno. La verdad es que es bastante activo. Y... Y estoy contento, la verdad. ¿Esto qué? ¿Dónde está? Vamos a ponerlo. ¿Puedo marcar más? No, vamos a marcar este. Porque este ya lo tengo y creo que es aquí. Pues no, no es aquí. No me lo debería marcar en el mapa. No, este es el de la entrada. Que tengo dos Witzel y no le servía. Una piedra ideal para... Esto... Ah, pues creo que es aquí. Mira. Sí, son... Son... Es gente... Bastante seria. Así que guay. Y estoy contentillo, la verdad. No estoy haciendo la historia. Me queda mucho por hacer de la... De la historia. Pero bueno. Ah, Giodut está aquí, coño. Me lo entrego. Voy a entregarle a Giodut. Y menos este. ¡Joder! Está a punto de... Evolucionarlo. No me lo puedo creer, macho. Qué burro soy. Giodut que lo estaba entrenando. No me lo puedo creer. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Ya que estoy voy a entregar las estas, ¿no? No me cuesta nada. Es un momento. Aunque bueno. Dije que iba a hacer lo del... Creabor. En verdad. Acá. Eh... Va, para ti. Le tengo varios. No es capaz. Venga. A Starly precioso. Vale. Pues voy a pasar. Porque quiero... Quiero ir otra vez a lo del... Cleabor. Pero bueno. Vamos directamente a lo que nos atañe. Y ya está. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ma- Gracias.